Y como es clásica de esta universidad, el grupo me alegro muchísimo porque estoy viendo caras de compañeros míos, de alumnos de la universidad y siendo fieles a la Universidad Francisco Vitoria, menos la alumna excelente, el resto estáis en el fondo, que es lo que se corresponde en estos casos. Mirar, lo primero es dar las gracias a la organización, vamos a tener de moderador al mejor moderador del mundo, que es Ángeles, becario del grado en fisioterapia. Una cosa importantísima es que sabéis que Javier, el profesor Javier Álvarez, que se ha dejado el alma con este evento, pues ha tenido la gran suerte, le ha coincidido con la presentación de su proyecto de investigación, que es la base sobre la que está sustentada su tesis. Por lo tanto, en su nombre, que inicialmente esta presentación la íbamos a hacer con Eva, que es la presidenta de la Sociedad Española de Radiología, de Técnicos, Segra y Javier. Entonces, en nombre de Javier, que se acaba de ir en este momento, luego va a volver rapidísimamente, llega a tiempo segurísimo y en su nombre, bueno, pues disculpad que no pueda estar en esta ocasión con nosotros. A los que conocéis de hoy la Universidad Francisco Vitoria, pues comprobaréis que es la mejor universidad del mundo y los alumnos de fisioterapia, insisto que enhorabuena porque creo que es importantísimo que estéis en un evento de este tipo. Voy a decir solamente unas palabras muy breves. Yo soy número de colegiado, soy fisioterapeuta, soy número de colegiado 603 y cuando nosotros, cuando yo estudié fisioterapia, los únicos, digamos, contenidos que teníamos relacionados con imagen, radiología y demás, os aseguro que dan no dentro de los contenidos de un programa de estudios de la Universidad Complutense, sino que lo que hacíamos eran seminarios y nos íbamos informando de alguna forma más de posgrado que de engrado. Cuando me empezaron a plantear la importancia de la imagen para el desarrollo del ejercicio profesional de los fisioterapeutas, sabéis que cada universidad al fin y al cabo tiene distintos recorridos y apuesta por distintas áreas de conocimiento, a mí había una que me resultó la más llamativa y la más potente, que era sencillamente como fisioterapeutas. Nosotros intervenimos sobre el cuerpo humano y no tenemos de una forma objetiva de comprobar los resultados de esa intervención en el cuerpo humano. Entonces, es algo que para mí resultó especialmente interesante, que cuando nosotros hacemos cualquier tipo de manipulación o intervención en el cuerpo humano, podamos demostrar de una forma objetiva a través de una imagen cuál es el resultado de ese tipo de intervención. ¿Dónde despega la imagen? Desde mi punto de vista, os estoy dando también una opinión muy personal, ¿eh? Pero ¿dónde despega la imagen en los estudios de fisioterapia? En el momento en el que, gracias a Dios, nosotros pasamos a ser grado, empezamos a tener un recorrido como doctores en fisioterapia vinculadas a la investigación y todo el desarrollo de investigación. Existen muchísimas fórmulas para evidenciar las distintas investigaciones y los resultados que tenemos, pero sí es cierto que la potencia que tiene la imagen para poder evidenciar los resultados de cualquier tipo de investigación dan un carácter muy especial a ese tipo de investigación. No es solamente un tipo de lectura de una imagen para ver qué resultados estamos obteniendo, sino que la punción ecoguía, etcétera. Yo creo que tiene un recorrido. Si me oye Javier, sabe que yo comparto esta opinión con él. Es, si os digo y en algún sentido intento ser lo más sincero posible con vosotros, yo reconozco que es difícil que el área de imagen se vaya introduciendo en el campo de la fisioterapia por distintas razones, ¿de acuerdo? O sea, tiene una labor que va muy despacito. Nosotros empezamos introduciendo algún contenido dentro del grado. Veíamos con muchísima claridad que este es uno de los recorridos que tenemos que seguir como fisioterapeutas. Se seguirán avanzando en distintas técnicas, en distintas intervenciones y demás. Pero yo creo que el uso de la imagen para los fisioterapeutas al fin y al cabo es el condimento que vamos a tener que utilizar en las distintas áreas de intervención que podamos desarrollar. Empezamos con unos contenidos prácticamente de seminarios y demás para conocer bien la imagen de tener un paciente y nos traía las resonancias, la radiografía y demás. Y qué menos que saber interpretar una resonancia, una imagen y demás. Pero empezamos a ver el potencial y se empiezan a desarrollar cosas. Y no solamente la punción ecoguiada, sino otro tipo de intervenciones que se pueden hacer. Somos conscientes que la imagen es importantísima y sobre todo en el área de la fisioterapia. Yo como director del grado en fisioterapia apuesto claramente sobre el área de imagen. Bien. Y al final hemos logrado, como universidad, por eso os comentaba que cada universidad luego hace apuestas por qué contenidos quede potenciar o no potenciar. Y Javier, que ese día descorchó la botella, ya tenemos una asignatura de imagen. Y ahora que no está él presente, se lo digo porque si no luego me metería mucha presión, creo que incluso se necesita más contenido de imagen dentro de los grados de fisioterapia. No me quiero enrollar porque sé que no venís a oírme a mí, sino que venís a oír a gente que hay un elenco de profesores alucinantes. Se han dejado el alma. Se ha dejado el alma tanto Segra como los becarios, como la Universidad Francisco de Vitoria para desarrollar este tipo de jornada. Y además creo que tenéis una jornada que para mí es una joya. Porque tal y como me lo han dicho al principio, decía, os estáis volviendo locos, vais a acabar en un campo haciendo una práctica de rugby, luego vais a hacer valoraciones. Digo, ayer se pegaban una paliza de alguna forma adecuando las salas de prácticas para que podáis tener una buena práctica. Vais a tener una práctica de ecografía también de anatomía. Yo de verdad que yo me apuntaría. Yo creo que es una apuesta muy seria. Y tener fe y tener la seguridad que yo estoy totalmente convencido que el recorrido de la imagen en el área sanitaria y en especial en el área que yo conozco, que es de la fisioterapia, creo que esto es el principio. Pero estoy seguro que no va a haber una única asignatura de imagen, sino que habrá otros desarrollos de imagen. No me enrollo a más, que me estoy enrollando muchísimo. Y doy paso a Eva Alfayate, que es la presidenta de Segra. Bueno, muchas gracias Pablo por volcarse también en el entorno universitario con esta celebración conjunta. Y bueno, agradecer tanto a Susana como a Javier que se han vuelto locos para poner esto en marcha y además han liado a los pobres becarios. Sé que bastante a vosotros como coordinadores y a gente para que podamos estar hoy aquí y disfrutar de una jornada donde dos profesionales que pueden trabajar en ámbitos aparentemente muy diferentes nos tenemos que sentar juntos, como es en la mayor parte de las carreras de ciencias de la salud, donde hay que sentarse. Y realmente ha dicho dos cosas que me han gustado mucho. Una de gracias a Dios fuimos grado. Ojalá no sea gracias a Dios, además de que sí gracias a Dios, pero podamos tener un grado y podamos no compartir o tener alguna asignatura dentro de un grado de fisio o de enfermería, sino tener el grado que tanto anhelamos y es tan necesario, como todos sabéis, por el desarrollo de la propia técnica. Y entonces sí, seremos profesionales de forma transversal y podemos participar, por qué no, de compartir asignaturas y de compartir conocimientos y compartir experiencias e investigaciones también. Afortunadamente, ya se puede, Javier, porque es fisio, pero dentro de nuestra profesión, pues el estar en este entorno universitario nos gusta, nos favorece y agradecemos mucho, porque sabemos que hay una apuesta en firme por parte de muchos técnicos en seguir formándose trabajando de cara al ámbito universitario, a hacer su grado fuera de España, desafortunadamente, su máster en España y su doctorado. Y ya tenemos algunos doctores con su base de formación técnicos. Entonces, tampoco me quiero enrollar mucho, agradecer de verdad las instalaciones, agradecer también el apoyo de industria que nos va a permitir que podamos, bueno, que podamos estar aquí, porque al final también para todos se necesitan recursos, aunque nos lo habéis puesto muy fácil, pues siempre necesitamos recursos para poder traer a ponentes como los que vais a tener el placer de poder disfrutar aquí, pues para poder tomar un café y hacer lo posible. Entonces, desde aquí mi más sincero agradecimiento a todas las empresas que han colaborado con nosotros, que las tenéis aquí, aunque no se ve muy bien, pero bueno, os las digo. Son General Electric, Canon Medical, Panamericana, Editorial Itachi y Marban. Así que agradecer tanto desde SEGRA como desde la universidad ese apoyo. Y sin más, yo por mi parte, que disfrutemos de esta jornada, que es una jornada muy atrevida, donde vamos a hacer un poco de todo. Yo al rugby no voy a jugar, pero bueno, os invito a que lo disfrutéis a tope y que aprovechéis cada instante de estos maravillosos ponentes que Javier, Susana y el resto han conseguido que estén hoy aquí, desde la práctica hasta la parte más teórica. Pues muchas gracias. Muy bien, damos por inaugurada la jornada.